Hola a todos y a todas, mi nombre es Breno Bríngel y junto a Julián Rebón coordino el diploma en protestas y movimientos sociales de CLACSO. Me da mucho gusto y mucho entusiasmo poder invitaros a que os suméis a esta oferta formativa, educativa, pedagógica, que reúne a más de 10 profesoras y profesores de diferentes países de América Latina y del Caribe. Tenemos básicamente dos grandes objetivos con este curso. El primero de ellos es académico y queremos a lo largo de los próximos meses discutir, examinar, conversar colectivamente alrededor de las principales teorías y métodos para pensar la protesta y los movimientos sociales. Eso nos parece muy importante en estos momentos en el que se está reconfigurando la conflictividad social, en el que diversos tipos de estallidos desafían también teóricamente y metodológicamente las formas a través de las cuales pensábamos antes, las protestas, los movimientos y también además tenemos el desafío de pensar las derechas en las calles, las protestas de los movimientos conservadores. Estos son sólo algunos de los muchos temas que estaremos discutiendo a lo largo de estos próximos meses. Pero también, y en segundo lugar, nos parece que el curso es muy muy importante porque no sólo tenemos un objetivo académico, sino también un compromiso político de incidencia y militante. Y por ello creemos que es una herramienta y un instrumento muy importante para la formación político-activista, militante, para entender mejor nuestras luchas, los desafíos de las luchas de nuestra América y a partir de ahí poder juntas y juntos caminar en la construcción de otros mundos posibles. Nos vemos. Espero que nos veamos en breve en la diplomatura.